Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a la presente sesión en la que trataremos de las aplicaciones de las integrales definidas. En esta oportunidad, desarrollaremos un problema referido a áreas. El problema establece. Calcula el área de la región R, limitada por las gráficas de las ecuaciones XY igual a 8, Y igual a X cuadrado y Y igual a 1. El procedimiento para la resolución de problemas referidos a cálculo de áreas es el siguiente. Primero, determinamos los puntos de intersección entre las curvas. Puntos de intersección. Puntos de corte. Que nos va a permitir graficar la misma. Tenemos las siguientes funciones. X por Y igual a 8, despejamos Y de esa expresión y resulta 8 sobre X. La vamos a llamar Y1 a esta expresión. Luego tenemos la otra ecuación, Y igual a X al cuadrado. La vamos a llamar Y2. Y tenemos otra ecuación, Y igual a 1. La vamos a llamar Y3. Entonces, nos ponemos a determinar los puntos de intersección, resolviendo los sistemas de ecuaciones que se generan al igualar las expresiones de las ecuaciones presentadas. Es decir, entre Y1 y Y2, ¿cuál es el punto de intersección? Igualamos 8 entre X a X al cuadrado, resolvemos la ecuación y nos resulta X2 que es sustituido en cualquiera de ellos, Y4. Es decir, el punto de intersección de Y1 con Y2 es el 2,4. Luego podemos determinar el punto de intersección de Y1 con Y3. Igual. Si lo igualamos 8 entre X a 1, encontramos el valor de X8 que sustituido en cualquiera de las expresiones resultaría 8,1 punto de intersección de Y1 con Y3. Finalmente, determinamos el punto de intersección de Y2 con Y3. Si lo igualamos estas dos expresiones, X al cuadrado a 1, encontramos dos valores para X, 1 y menos 1, que sustituido en cualquiera de estas dos expresiones resulta en el primer caso 1 y en el segundo también 1. Esos son los puntos de corte. Ese es el primer paso. El siguiente paso es realizar la gráfica de las funciones. Lo recomendable es iniciar el gráfico con las rectas. En nuestro caso, solamente tenemos una recta, el Y igual a 1. Entonces, primero lo graficamos esa expresión, ¿no? El Y igual a 1. Y igual a 1. Luego, identificamos los puntos de intersección y con ella graficamos las otras funciones. Entonces, el Y1 con el Y2 se intersectan en el 2,4. Tenemos por acá el punto 2 y el punto 4. Por acá hay un punto de paso. El otro punto es el Y1 con Y3 en el 8,1. En el 8,1. Bien. Y el Y2 con el Y3 es en el 1,1. O sea, acá. 1,1. Y en el menos 1,1. Aunque este último punto no consideramos toda vez que el gráfico del cual queremos determinar su superficie o área está en el primer cuadrante. Muy bien. Ya ubicado los puntos, vamos a... Vamos a graficar. El primer gráfico corresponde a una hipérbola equilátera. La función Y igual a 8 sobre X es una función... Una hipérbola equilátera que pasa por los puntos 8,1 y 2,4. Si lo unimos estos dos puntos en una curva, quedaría de esa forma, ¿no? Este es el Y igual a 8 sobre X. ¿Sí? La segunda gráfica... Es una parábola que se abre hacia arriba con vértice en el origen. Y pasa por el punto... 1,1 y 2,4. Ese gráfico sería de esta forma, ¿no? Y entonces, en base a esto, escogemos la superficie del cual queremos determinar su área. Y la región R vendría a ser toda esta parte de acá, la que estamos remarcando, ¿no? Eso sería el área de la región del cual queremos determinar su área. ¿Y cómo determinamos ahora el área? Vamos a ver dos casos. Podemos hacerlo en el eje X, el cálculo, o de repente en el eje Y. Hagámoslo los dos para que se pueda visualizar mejor. Por favor, calculamos el área, cálculo, en el eje X. Para determinar el área en el eje X, pues habría que hacerlo en dos integrales, ¿no? Uno que va, por acá tomamos un diferencial de X, que va a variar de uno a dos. Y lo otro podemos tomarle acá, que sería del dos al ocho, ¿sí? Entonces, el área calculada, considerando el eje X, vendría a ser una integral de uno a dos. De la función de arriba, es decir, el de color verde, que es la parábola, X al cuadrado, menos la función de abajo, el de color rojo, uno. Multiplicados por el diferencial de X. Estas integrales son básicas, ¿no? De la primera, si la integramos, es X al cubo sobre tres, menos X, evaluadas desde uno hasta dos. La segunda, integral, es ocho logaritmo natural de X, menos X, evaluadas desde dos hasta ocho. Sustituyendo los límites superior, menos inferior, en las expresiones ya integradas, resulta que el área es 16 logaritmo natural de dos, menos cuatro tercios, unidades al cuadrado, ¿sí? Ahora, si hiciéramos el cálculo en el eje Y, resultaría con una sola integral. Esa integral sería desde uno hasta cuatro. En este caso, habría que tomar un diferencial de tipo horizontal, ¿no? Y tomamos un diferencial de Y. Entonces, eso implica que nuestras expresiones deben estar en términos de la variable Y. La integral que tendríamos en el eje Y sería de uno a cuatro de la función que está a la derecha, que es el azul, pero obviamente despejado de ahí la X sería ocho sobre Y, menos la gráfica de la izquierda, es decir, el de color verde, que es la parábola, pero del cual debemos despejar X. Y despejado X de esta expresión, resultaría raíz cuadrada de Y, eso multiplicadas por el diferencial de Y. Si integramos esta expresión, resultaría ocho logaritmo natural de Y, menos dos tercios de Y a la tres medios, integrados desde uno hasta cuatro. Y si sustituimos o evaluamos la expresión correspondiente, resulta dieciséis logaritmo natural de dos, menos cuatro tercios de unidades al cuadrado. Resultando exactamente lo mismo que el cálculo que hicimos en el eje X. Yo, jóvenes, eso es todo lo concerniente a esta situación.